La Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Región Poniente, firmó un convenio de colaboración con el Cebetis III de Tlaxcala y el 61 de Guamantla, con la finalidad de generar vínculos de trabajo y canalizar a sus egresados a la matrícula de la UP3. En el evento, Víctor Castro López, rector de esta casa de estudios, anunció que en enero ampliarán su oferta educativa con la apertura de ocho carreras. Vamos a hacer unas, abrir las carreras en varias partes del estado para manejarlas con extensiones. Entonces, ahorita vamos a analizar la postura, tenemos, es la primera vez que lo hace la universidad, vamos a abrir en enero carreras, entonces tenemos contemplado abrir la de transporte y logística, puede ser una de Napisaco en Tlaxcala y una de agrotecnología en Lázaro Cárdenas, para que los alumnos no se trasladen tan lejos. Estas nuevas ingenierías que ofertará el campus serán gestión administrativa, arquitectura biotemática, sistemas computacionales, energías renovables, ingeniería de datos y mercadotecnia internacional. En su oportunidad, Mayra Nayanyi Hernández Jiménez, directora del Cebetis 61, comentó que este tipo de convenios fortalece los lazos de trabajo entre ambas instituciones, además de beneficiar a los alumnos egresados. Tenemos una carrera técnica denominada logística que creo que se vincula perfectamente bien a la oferta educativa que usted está mencionando. Este convenio realmente se materialice en acciones concretas que permitan fortalecer académicamente a ambas instituciones, sobre todo en compartir experiencias de enseñanza-aprendizaje que puedan fortalecer a nuestros egresados. Con información de Ángela Hernández, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.